Tenemos hoy una invitada muy especial aquí en nuestro estudio de Sintonía San Pedro. Se trata de María Ángeles Miguelet, que ha venido aquí y habla de temas muy interesantes. Es todo una ingeniería industrial, pero que ha cambiado totalmente su vocación y su vida para dedicarse a los demás y ayudar a la familia, que de eso se trata. Que en esta época más aún. Bueno, ya me explicará cómo conoció ella todo esto. Y vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y encantada de estar aquí en tu programa. Pues la verdad que nosotros, de todo lo que se trata, de dar información y cosas novedosas, porque realmente hablamos de la constelación familiar, que es el tema que tú estás especializado. Y ya me gustaría conocer un poquito más sobre este tema y que nos cuente cómo fue tu primera experiencia, por qué dejaste toda una carrera interesantísima para dedicarte a lo que se trata a los demás y de ayudarse a uno mismo y a los demás. Cuéntame, ¿cómo conociste esta técnica? ¿En qué consiste? ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado de una constelación familiar? Bueno, como tú bien dices, la vida te va llevando. Yo me crié en Sevilla, estudié una carrera, soy ingeniero industrial y estuve ejerciendo una serie de años. Luego, pues para tratar mis propios temas personales, cambios, ¿no? La vida te va llevando. Y alguien me sugirió, esto te podría ir bien. Entonces busqué, asistí a un taller y la experiencia fue tan positiva, una influencia tan positiva en mi vida, que a partir de aquel momento yo pregunté, ¿esto se puede aprender? Sí, sí, yo quiero aprender a hacer esto. Y ahí fue como yo empecé. Y realmente se ven los resultados, o sea, cuando esto funciona y personas como tú que se dedican a ello, como profesoras maestras de las constelaciones familiares, es porque realmente funcionan, ¿no? A mí me ha funcionado en mi vida, yo siento que es una herramienta muy útil, terapéutica. ¿De dónde provienen estas técnicas? Bueno, constelación familiar es una traducción del alemán, de un término alemán constelación en el sentido de posicionamiento familiar. ¿Cómo me posiciono yo con respecto a mi familia? Sobre todo a partir de la familia de origen. Porque a partir de nuestra familia de origen, construimos el resto de nuestras relaciones en la vida. Esta técnica tiene ya más de 30 años, viene de un señor alemán, que se llama Bert Hellinger, y digamos que está encuadrado dentro de la psicoterapia, dentro de la terapia sistémica familiar. Y precisamente la forma en como él la trabaja lleva su nombre, según Bert Hellinger, y se conoce así como constelación familiar. Y esto se hace siempre en grupo, o sea, ¿se hace individualmente? También sí. ¿Se trata la persona individual o en grupo? Se puede trabajar tanto en sesión individual como en sesión de grupo. Yo, de hecho, trabajo de las dos formas. Hay quien prefiere la sesión individual para tocar sus temas, y hay quien le gusta más el grupo. Son formas parecidas de trabajar. ¿De qué se trata? En realidad, de lo que se trata es que nuestro inconsciente, lo que tú sabes a un nivel muy profundo, lo saques a la luz. Y eso lo puedes proyectar sobre un objeto. Yo trabajo individual, sobre una mesa, con figuras, o con folios, con los nombres de las personas. O sencillamente, cuando se trabaja en el grupo, se hace como un pequeño mimo. O como si fueran fichas de ajedrez, o figuras del ajedrez. Le pides a una persona que represente si tiene una dificultad con mi padre, con mi madre, con mi pareja. El hecho de que tú posiciones a las personas, cómo las pones, quién está más cerca de quién, quién mira a quién, quién está de espalda. Ya hay una información. Y ahí se saca una conclusión de lo que por esa persona pueda estar pasando y una solución a ello. Sí. Se busca siempre una solución para el sistema familiar, en principio. Entonces, el hecho de poderlo ver desde fuera, eso es lo que te ayuda. Se habla muy poco y se siente mucho. Es abrirnos a nuestra capacidad de percepción, a lo que ya sabemos. ¿Cuáles son los temas que preocupan más? O sea, las personas que vienen a ti, las mayores preocupaciones o los mayores problemas que se puedan tener, ¿cuáles son? Mira, se puede llegar de forma muy diversa. De hecho, yo llegué a Constelaciones y me llegó una cliente por un tema de afonías repetitivas, incluso un tema de salud. ¿Qué me pasa a mí? Que tengo dificultad para expresarme. ¿Qué me pasa a mí con la voz? Lo no expresado. ¿De dónde me viene ese patrón de no expresar? Son patrones aprendidos. Incluso por un tema de salud, como puede ser algo, eso, psicosomático. Se me repiten las afonías, por ejemplo. Otras veces puede ser que esté pasando un duelo, de una ruptura, de una muerte de un familiar muy querido. Y tengo dificultad en hacer el duelo, en dejarlo marchar. O la pareja, que rompimos, ¿no? Y dejar marchar y quedarme en paz. Otras veces, tema de desconexión emocional. Me llegó una señora y dice, yo estoy bien, mi marido está bien, mis hijos están bien, tenemos trabajo, hay salud. Pero a mí, ¿qué me pasa que tengo una tristeza interior? A mí, ¿qué me pasa que con cualquier cosa yo salgo llorando? Y dice, pero es que no es de ahora, me viene de pequeña. Éramos tres hermanos en casa, cualquier película. Y yo lloraba, lloraba. Y hasta mis hermanos me miraban como diciendo, pero ¿qué te pasa? No es para tanto, ¿no? Entonces, esa tristeza interior, ¿no? ¿De dónde nos viene? ¿Y se saca realmente con este trabajo? Vamos a ver. Si yo te explico. ¿Lo sacas? Sí. Y, vamos a ver, nosotros sufrimos las consecuencias, ¿no? O vivimos las consecuencias, ¿no? Uno llega como cuando te aprieta un zapato. Yo sé que es que me aprieta y tengo el pie hinchado, pero exactamente ya no sé si la rosadura es en el talón o es en el empeine. Porque tengo el pie hinchado, ¿no? Y ya me duele. Bueno, pues un poco así. Y Hellinger lo que vio, él habla de los órdenes en el amor. Que a veces el amor se desordena y cuando nos desordenamos se forman esos nudos y nos hacemos daño, ¿no? Y el amor nos duele. A veces el amor duele, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer orden que él dice es la pertenencia. Que todos pertenecemos a nuestro sistema familiar. Al sistema familiar por nacimiento. Nuestro padre y nuestra madre. ¿Qué pasa si alguien ha sido excluido? Pues que eso al sistema le duele. Y de ahí viene a lo mejor ese momento de tristeza, ¿no? De que te haya faltado. Pero incluso lo que se ve aquí es que a ti te duelen los dolores del alma de otras personas. Según Hellinger, todos tenemos un alma común. Y estamos conectados, ¿no? Realmente a través de la barriga de nuestra madre, aparte de la herencia genética, hemos heredado todo el mundo emocional. Sabíamos cómo estaba mamá. Los que tienen niños lo saben. Un bebé sabe cómo está su madre, su padre, el estado emocional. Sabemos cómo están. Y eso el niño lo percibe, claro. En el vientre ya percibe todo eso. Ahora mismo se trata mucho, además que es muy bonito, que te pongas música clásica, que leas encima de la barriguita para que el niño vaya cogiendo todas esas sensaciones de la música. O sea que ahí sí le lleva mucho. Por ahí, entonces, esa información la traemos. Entonces, queremos tanto mamá y papá y estamos tan necesitados que cuando sentimos que están mal o sufren los dolores del alma de mamá o de papá, en el fondo, a mí me duelen. Si yo siento que mi mamá o mi papá, lo digo así, en plan pequeñito, en el fondo todos llevamos la niña o el niño interior, pues a mí eso me afecta. ¿Cómo me permito yo la felicidad si siento que son desgracias o mi abuelo o hechos de guerra civil de este país o cosas duras que han pasado? Pues a veces me cuesta mucho ser feliz porque a mí me duelen los dolores del sistema. Y eso es lo que Hellinger llama una implicación sistémica. ¿Cómo es que yo? Que todo está bien, lo que te decía esta señora. Claro que tiene su lógica, claro que sí. ¿Qué me pasa a mí? Pues a mí me duelen cosas de atrás que yo no las he vivido en primera persona, pero las sé y las vivo como propia. Cuando tú lo ves en la constelación, ves lo inútil del sufrimiento, dejas de hacerlo. Claro, pero mucha gente no sabe qué es lo que le está pasando. Entonces a través de este sistema sí se puede conocer, o sea, se llega a la raíz, ¿no? Diríamos del problema. Sí, esa es la raíz, ¿no? El por qué, ¿no? De que nos sentimos así, ¿no? Por lo que has comentado, por eso es tristeza, porque lloramos siempre cuando hay una película o cosas así. Y digo yo, por ejemplo, cuando hay hipnosis o terapias parecidas, es algo así, o sea, se saca también lo que uno tiene. Por ejemplo, la fobia a estar en un ascensor o a asomarse en un ático que te da gastrofobia, ¿no? La gastrofobia es también, tiene que ver también con la terapia de las constelaciones. Se puede trabajar, y te digo de un caso que conozco. Era un señor que tenía miedo a volar, pero un miedo que además para él era limitante, porque por su trabajo tenía que desplazarse incluso a Estados Unidos. Tú no te puedes ir en barco, tienes que escoger un avión, ¿no? Entonces se planteó la constelación. Y se trabaja muy a un nivel inconsciente. Y fíjate que yo en principio soy una persona con una mente muy racional, pero luego trabajas tu parte inconsciente, emocional e intuitiva y la sacas, ¿no? Y entonces, viendo él, su padre, su madre, un poco vamos a la familia de origen, ¿no? El miedo, sacas el miedo a volar. Y a mí se me ocurrió sacar la cuna. No sé por qué. La cuna, cuando tú pequeño, ¿qué pasó? Y luego él se acordó que es que de muy pequeño se cayó, tuvo una caída desde la cuna con un traumatismo muy grande y que el niño estuvo muy grave, ¿no? Pues hubo ahí una descarga emocional como el poder. Ya sé de dónde me viene a mí ese miedo. Entonces, a veces son los miedos, muchas veces tienen una raíz y muy inconsciente. Un miedo siempre es una protección. Y lo traía de pequeño. Entonces, incluso una fobia, un miedo se puede tratar desde constelaciones familiares. Y se erradica esto, claro. Una vez tratado, se erradica, ¿no? O sigues con el... Bueno, si sigues, pero con menos, ¿no? Con menos intensidad, ¿no? O sea, que se erradica el problema o... Mira, cada persona es un mundo. Desde luego, muchas veces una sesión te lleva esa información y algo cambia en tu interior. A este hombre yo sé que le cambió. Porque a mí lo que me gusta, poder recibirlo, es una devolución, ¿no? ¿Te ha servido lo que hemos hecho? Claro, es que dices, bueno, vale, es como hacer un diagnóstico. Me diagnosticaste que tuve un problema de pequeño y tal, ¿no? Pero, ¿qué solución le pongo ahora a esto, no? Es como revivir el trauma, revivir el miedo y llevar mi miedo a donde pertenece. Y al sacarlo ya se te libera un poco, ¿no? Y te quedas tranquilo, porque sabes que el miedo no es el miedo a coger el avión ahora en febrero de 2013 que estamos, ¿no? Es un miedo muy pequeño que lo pasaste muy mal y ya ni te acordabas. Lo recuerdas, lo revives, digamos que también hay una descarga emocional, lo pasas mal. Pero ya sabes que ese miedo viene de ahí, que lo que a ti te produjo miedo era aquello. Y el hecho de volaros las alturas te recordaba, te recordaba esa situación, ¿no? Entonces, como ya sabes el origen y sabes que aquello se superó, que en fin, que el niño se recuperó del accidente, fue una caída enorme de una cunita de cabeza y se hizo mucho daño y tal. Pero el niño salió adelante. De hecho, no le quedaron lesiones ni secuelas, ¿no? Entonces, ya como que ya sé de dónde me viene, ¿no? Entonces, te tranquilizas de alguna manera, llevas mejor las situaciones. Por eso te digo temas muy diversos como un miedo, se puede trabajar. ¿Y en una sesión se puede ver todo esto o se necesitan muchas sesiones? ¿Cuántas sesiones necesitaría normalmente? Vamos, que cada uno, cada persona es un mundo. A lo mejor habrá personas que necesitan más o menos. ¿Cuánto necesitaría una persona? Es lo que tú acabas de decir, cada persona es un mundo. Es una terapia breve. Entonces, lo primero es una intervención. Si tú con esta información te lo dejas sentir un tiempo de integración y tú mismo vas a decidir si necesitas una sesión más o ya está bien. Yo he tenido clientes que han venido a consulta y no han vuelto. Ha habido personas que sí han vuelto. Hay más temas que tratar de familia o de dificultades o de relaciones o realmente han necesitado también un acompañamiento en un proceso de duelo. Entonces, depende de cómo estemos, ¿no? Pero digo yo, por ejemplo, es difícil conectar con un grupo que a lo mejor ninguno se conoce, ¿no? Porque los grupos lo hacen. Ahora me contarás cómo se forman los grupos, dónde se hace también, dónde se estudia el caso de cada persona. Y pienso que tiene que ser complicado porque si tú tienes un grupo que no has visto nunca, que no conoces nada y a lo mejor sacar cosas de tu interior, de tu fondo, que tú mismo sabías, vamos, y sacarlas así a la luz con personas que no conoces, también es un poquito difícil, ¿no? ¿No tienes que ser un poquito duro o no? ¿Cómo se lleva esto? Las personas entramos muy bien en situación. Tanto la sesión individual como la de grupo, realmente es una relación terapéutica. Tú vas a un terapeuta, es una intervención en tu vida, sea solo el terapeuta o con otro grupo de personas, nos vemos durante un tiempo, exponemos unos temas, siempre se pide secreto grupal, lo que se habla o se expone se va a quedar en el grupo. Surge también un sentimiento como de apoyo solidario. Las personas nos ayudamos unos a otros, ¿no? Porque todos entendemos que el dolor humano tiene las mismas raíces. Y yo, de verdad, mi experiencia en los grupos es que realmente la gente se abre. Yo aquí trabajo siempre, hago un taller al mes aquí en San Pedro, en Psicosalud, el primer sábado de cada mes. Luego, ¿cómo se da dirección, teléfono, para las personas que estén interesadas? Por ejemplo, te digo. En más información, en asistir a un grupo, hacerlo solitario, hacerlo individual. Pues ya habéis visto lo cariñosa que es María Adela, que lo va a hacer con ese carisma y ese cariño que está mostrando aquí en el plató. La verdad que me encanta mi trabajo y lo hago con mi componente muy vocacional, porque a mí me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Hombre, hay muchas terapias. Por ejemplo, tú sabes, un proceso de psicanálisis es una sesión semanal durante siete años. Un proceso de gestales es una sesión semanal durante tres años. Y todas son herramientas, todas te llevan, ¿no? Constelación familiar son intervenciones muy puntuales. Y mínimo un mes, dos meses, tres meses o un año. Déjate un tiempo que aquello actúe, ¿no? Entonces, y tiene mucha potencia. Y en ese sentido, yo siento que es muy útil. Y luego lo de eso, que las personas se abren, dejamos que salga la información que tenemos a un nivel inconsciente, tu pálpito, tu corazonada, lo que tú sabes, ¿no? Entonces, paramos esto, el pensamiento lógico y racional, y de alguna manera nos quedamos más tranquilos, más en paz, más serenos. Y, bueno, a partir de ahí, pues vamos viviendo las cosas de otra manera, ¿no? Vivimos, también Hellinger dice que es como un ampliar la mirada, en ver las cosas, lo pequeñito, ¿no? Lo que a mí me veo con más perspectiva. El miedo que te decía, bueno, y ahora sé yo de dónde me viene aquel accidente, como yo lo viví de pequeño, ahora sé de dónde me viene ese miedo. La inseguridad también, no es que ahí es un campo tan amplio, es que ahí tienes un campo amplísimo de trabajar, porque hay tantas cosas, ¿no? Tanto la soledad como la inseguridad en los trabajos, entonces... Por ejemplo, el tema del dinero, la relación con el dinero. ¿Cómo me relaciono yo con el dinero? Es cierto que estamos en época de crisis, pero es que hay personas que incluso en la crisis les va bien. Bueno, hay algunos que, claro, que... O sea, lo te digo, que les va muy bien incluso, o sea, y no en la crisis. Claro, en la crisis se benefician otros, eso está clarísimo. Pero que yo he oído gente por la calle, ¿y cómo te va? Pues el negocio, pues a mí me va bien, gracias a Dios, como diciendo, a pesar de todo tengo mis ventas, oye, que sí, que vamos funcionando. Pero hay personas que con crisis o sin crisis, que como mucha dificultad, me esfuerzo mucho y luego el éxito no me llega. ¿Qué hay? ¿Hay alguna dificultad a un nivel íntimo, que es como que yo no me merezco el éxito, no me lo permito, ¿no? Entonces, ver ahí si hay alguna componente, alguna dificultad mía, ¿no? Eso también, ¿no? Y la relación con el dinero. Yo me permito el dinero como abundancia, ¿no? Como prosperidad. ¿Realmente siento que me lo merezco? Pues a veces hay personas que por circunstancias, las que sean, pues como que parece como que si no tuvieran derecho a la abundancia, ¿no? Entonces cuando lo ves y dejas de hacerlo, te sientes de otra manera y parece como que ya la cosa, la relación es más fácil. Pues esa persona que lean El Secreto, que está muy bien, ¿no? Que hay libros también muy bonitos para recomendar y El Secreto es uno de ellos, ¿no? Y me gusta más que El Secreto otro que ha escrito la misma autora, que se llama La Magia, porque habla del agradecimiento. Que en la medida que agradecemos lo que tenemos, es cierto, ¿no? La vida como que nos da más. Agradecemos la salud, agradecemos, pues eso, el trabajo que tenemos, la familia que tenemos, los amigos, ¿no? No, está muy bien. La verdad es que esta cosa hay que fomentarlas, porque hay que también vivir en la materia, pero también la parte espiritual. Y es que la gente a las dos hay que alimentarlas, ¿no? Yo recuerdo que ha ido también a cosas de reuniones, la que se hablaba de los libros de Colin Mendes y tal, ¿no? Y hablando del dinero, es verdad que el dinero era bonito, había que acabarlo, ¿no? Pero muchas veces hacemos mal uso de él, ¿no? Y el mal uso de las cosas, pues lo que también radica es mucho de los problemas, ¿no? Pero la constelación familiar, por ejemplo, cada día está más en agua, porque yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar de la constelación familiar, no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Y estuve en una reunión, recuerdo, en Manilva, es un hotel de un querido amigo nuestro, y se hizo una reunión y era muy bonito, ¿sabes? Que, bueno, pues alguna vez si podemos hacer una demostración, otra vez que te vengan, estás inviando el puesto, a ver si podemos hacer una demostración de cómo, aunque sea un poquito de ficción, pero cómo funciona, cómo se hace, ¿no? Un tipo de constelación en grupo. Me parece que podría ser muy interesante para darlo a conocer, ¿no? Las personas que no lo conozcan, no sepan lo que es, porque a veces las palabras, vale, pero no lo entendemos realmente cómo esto funciona y cómo se hace, ¿no? Pero es la primera vez que escucha hablar de la constelación familiar y dice, bueno, ¿y esto qué es, no? Pues así podríamos demostrarlo. Pero va bien, o sea, tú tienes los grupos, por ejemplo, los mínimos grupos de cuántas personas y un máximo de cuántas. Hombre, mínimo, quiero decir, hombre, un grupo lo forman dos personas, pero vamos, que haya dos, tres, cuatro, cinco. No hay un mínimo, ¿por qué? Porque, te digo, si es una sola persona, ciertamente es una sesión individual, ¿no? Grupo dos, tres, cuatro, cinco, ya hay grupo. Es que sí tienes que representar a cada miembro de la familia, ¿no? Porque me decía que sacabas, pues, uno, mira, tú vas a representar, por ejemplo, tu padre o tu madre o tu madre. Hombre, contra más grande sea el grupo mejor. O tu hermano, no sé qué, bueno, el caso es que... Contra más grande sea el grupo mejor, de todas formas, yo cuando está la cosa escasa de personas, somos poquitos, incluso poniendo cojines, aquí está el abuelo, por ejemplo, que falta, que hay alguien, por cierto, que es importante, o la abuela o tal, pues también funciona. No te faltan recursos. Sí, no, 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 pero es que funciona, o sea, porque las personas lo miran, los que están ya adentro, y perciben, sí, y saben cómo está la relación con la abuela o el abuelo, ¿no? Entonces, pues, te digo que sí, que incluso con poquitas personas el grupo sale. Hombre, contra más personas, mejor. Se hagan más cosas y ya cada uno también aporta también algo, ¿no? Sí, es verdad. Porque se sienta, ¿no? Como dice que se desconecta, pues, mentalmente, y es otra sensación, ¿no? Entonces, la mejor persona, yo conecto contigo y percibo de ti algo que a lo mejor, pues, otro no percibe, ¿no? O por sí solo no sale, ¿no? Eso, pues, las energías están ahí. Y luego eso que dicen que la vida, no existen las casualidades, que todo son relación de causalidad, de causa y efecto. Justo que en este grupo nos reanima una serie de personas, y qué casualidad, pues, a mí me pasaba, pues, a mí tal, qué casualidad, como que entre todos nos ayudamos. También se dice que es como un aprendizaje vicario, es un término de psicología, término, yo aprendo viendo en ti, viendo en el otro lo que le está pasando a esa persona, entiendo, uy, pues, en mi familia, a nosotros, de alguna manera, también nos pasa eso, ¿no? Entonces, ya me es más fácil, viéndolo en ti, te he dicho, también te digo que es que la sesión es terapéutica, no solo para el que plantea el tema, sino para el que está sencillamente observando. Porque al poder participar del grupo... O sea, que hay gente pasiva ahí que no participa, solo observa. Es que es un momento, quiero decir, muchas veces hace falta mucho valor para mirar nuestros temas dolorosos. Entonces, muchas veces, lo primero, la gente va al grupo, lo que te decía yo al principio, si es que tengo el pie hinchado y me duele, es que ya no sé si es la punta o el talón, el empeine, ¿qué tema planteo? Yo no lo sé, sé que no estoy bien, ¿no? O estoy tomando antidepresivo, tengo insomnio, no sé, la vida como que rechina, ¿no? Y entonces, uno va viendo de los demás y uno va diciendo, pues, uy, por aquí, uy, por allá, ¿no? Y al final, hasta que uno ya sabe realmente cuál es el centro, el origen y lo que uno siente que necesita mirar. Entonces, es sesión de grupo en ese sentido, porque trabaja todas las personas, la que plantea su tema y despliega su constelación, los que participan de representantes o los que sencillamente están mirando y apoyando, porque con su presencia están apoyando el trabajo de los demás, del grupo, ¿no? ¿Por qué tampoco hay información sobre las constelaciones familiares? Porque tú vas a una librería, no encuentras un libro específico, en internet tampoco hay demasiada información, hay cosas, pero no hay, ¿por qué no hay tanta información pública de la constelación familiar? ¿Por qué crees tú que puede pasar esto? Yo supongo que esto tarda un poquito en calar, ¿no? Pero te digo que este señor lleva más de 30 años trabajando, o sea, que es una técnica que se conoce. Yo me he formado con él en España, con Bergellinger, entre 2005 y 2010, estoy formada por él y por otros terapeutas. Y, hombre, en la FNAS, que es lo que tenemos más cerca, hay algo, pero poco, poco. Yo me he criado en Sevilla y allí hay otras librerías que tienen más publicaciones. También está hablando de una capital de Andalucía, pues no tiene más remedio que haya más posibilidades. Pero tú estás a gusto aquí en San Pedro y estás bien con sus constelaciones. A mí me encanta. Y vamos a recordar dónde trabajas habitualmente, cómo formar los grupos, y un teléfono o tu página web, como prefieras, para dar a las personas interesadas que se puedan poner en contacto directamente contigo. Pues muchas gracias. ¿Y dónde está el centro? Bueno, yo trabajo habitualmente, tengo mi consulta, mi sesión individual en la urbanización Los Arqueros. Tengo la consulta privada. ¿En la carretera de Ronda? En la salida de San Pedro, dirección Ronda. Y luego organizo grupos, aquí lo que es en San Pedro, los primeros sábados de cada mes, en Psicosalud, un centro de psicoterapia que está en la calle Palangre, número 18. Y para referencia, si os queréis poner en contacto conmigo, pues directamente a mi teléfono, el móvil, que es el 629 40 41 79, o mi dirección de correo electrónico, que es mi nombre, mariaadelamigueles.com Pues ya sabéis que si queréis más información o participar en un grupo o una sesión personalizada, pues a través de ella, que es un encanto. Y bueno, pues ya sabéis que es tu casa, que estás invitada cuando quieras, y alguna vez nos queréis hacer una demostración de cómo funciona y tal, pues invitada quedas. Así que estamos aquí de vecinos, prácticamente, y bueno, que yo también tengo familia en Sevilla, que me encanta Sevilla, que es muy bonita, pero bueno, que esta es mi casa, así que estás invitada cuando quieras, y me ha encantado poder comentar con toda nuestra audiencia y telespectadores, pues un poquito más acerca de la constelación familiar y poner al día de cómo nos podemos ayudar unos a otros, y me parece genial. Así que muchas gracias por venir, y que siga fomentando cosas bonitas y formas de tratar a la gente sin antidepresivo y sin ahorrarlo de fármaco, que luego tenemos a continuación otra entrevista, que hablaremos de las adiciones, que a lo mejor también es un tema que tú tratas también con tu constelación familiar, que otro día hablaremos de ello. Muchas gracias por tu visita. Y gracias a ti por tu acogida. Vamos a dar paso a publicidad y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!